Inicia aquí, Colombia Deportiva, el menú necesario para vivir el día a día, con la dirección de Eduardo Valdárez Phillips, Colombia Deportiva, ahora, aquí Colombia, con un país en sintonía. Vamos, vamos al deporte, con la radio a disfrutar, es Colombia la de todos, la que todos siempre quieren escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia, Colombia, y con un país en sintonía, qué placer, se los digo siempre, y hoy en especial, qué distinción enorme, poder estar con ustedes a través de Radio Colombia en 98.7 FM. www.columbia.co.cr, ahí tenemos el sonido de la 14 veces mundialista, y mucha información deportiva, y también de Noticias Colombia. En el Facebook Live, la transmisión en directo a través del Facebook, Colombia Deportiva, y Colombia Digital en YouTube, Colombia Deportiva, con don Daniel Calvo, el pupi. Sí, ahorita con este sonido de Colombia, ya casi estará don Roberto Torres Pereira, servidor Ronald Villalobos, o bando bajo la dirección de don Eduardo Valdárez Phillips. Tenemos mucha información futbolera, por supuesto, porque hoy iniciará la fecha número 17 del campeonato clausura 2024, Liga por América, es la primera división masculina. Y por cierto, entre los seis juegos que se van a desarrollar, entre viernes y sábado, tendremos mañana desde las seis, Santos contra Club Esporte Herediano. Y la Asociación Deportiva Santos, al igual como lo hizo ayer, pues hoy pone a disposición de la afición Colombia dos entradas dobles. Serán dos ganadores de una entrada doble cada persona para observar Santos contra Club Esporte Herediano. La dinámica muy sencilla, ustedes la conocen muy bien, manden su mensaje al WhatsApp 70030303, 70030303, con su nombre completo, número de cédula, y podrá participar para ganarse una entrada doble, de dos dobles que tenemos disponibles, para observar Santos contra Club Esporte Herediano, partido que tendremos, por supuesto, a través de Radio Colombia 98.7 FM. Les decía que este fin de semana, entre viernes y sábado, se va a realizar la fecha número 17 del clausura 2024. Yo quiero saber, a través del 70030303 y del Facebook, Colombia Deportiva, cuál es el juego que más usted está esperando de este fin de semana. Sea del equipo de su simpatía, de sus amores, de su agrado, o algún otro juego que tenga relevancia con la parte alta en la clasificación, de clubes que están luchando por la permanencia, de otros también que luchan por seguir metiendo presión en puestos de semifinales, de acceso a la zona de semifinales del clausura 24. Por supuesto, que lo leemos a través de Colombia del 70030303. Saludos, aquí Colombia, aquí Cartago, full sintonía, saludos a mis compañeros en Cipresal de Cartago. Un abrazo enorme, mi amigo, gracias por estar en Sintonía, Colombia. En el 70030303, el 9805, dice Ronald, este fin de semana en Liga de Ascenso. Sí, correcto. Este fin de semana también tendremos, habrá actividad de Liga de Ascenso, incluso el lunes. Transmisión Colombia del fútbol de Liga Proamérica, que ya voy a repasar a partir de este momento. Antes, a las 2 de la tarde con 4 minutos, amamos los viernes porque significa que en KFC es viernes de alitas. Compra en el restaurante Soportu Delivery, de preferencia 8, 14 o 24 alitas bañadas en salsa búfalo o la clásica y deliciosa barbacoa. Apenas para matizar la noche, viernes de alitas con KFC. La programación futbolera de este fin de semana, les dije hoy desde las 8 de la noche, transmisión Colombia desde las 6. Desde el estadio Edgardo Baltodano Briseño, el mundialista en 2014, en el barrio Moracia. Liberia contra Guanacasteca, es un clásico, es el clásico de la Pampa. Se enfrentaron hace pocos años en Liga de Ascenso todavía, pero la Liga Proamérica los vuelve a confrontar. Esta vez en la fecha número 17, segunda vuelta del clausura 2024. Localía de Liberia contra Guanacasteca. Yo se los digo, audiencia Colombia, se los compartía hace algunos días a través de Colombia Deportiva, que yo entendí mejor, más profundamente, que Liberia-Guanacasteca es un clásico cuando en la primera vuelta de la apertura 23, y fue triunfo de Guanacasteca en Liberia, y que en la conferencia de prensa, además de Maynor Díaz, estuvo Walter Chévez, uno de los capitanes del equipo de Liberia, dando la cara y ofreciendo disculpas a la afición. Rafael Núñez también estaba. Es para comprender que siendo, en aquel momento, de los primeros partidos de la apertura, y perder el clásico de la Pampa, significó mucho, esta vez en contra del equipo de Liberia, muy, muy en particular. Tengo más saludos a través del 70-03-03-03. Buenas tardes, Ronald, y compañeros de Colombia. Adrián, chofer de Lumaca, siempre en sintonía. Creo que el partido de Puerto Sporting puede ser lindo partido, y por lo que se juega el puerto, ibas a prisa. Don Adrián, un abrazo enorme, muchas gracias por movilizarnos a todos los cartagineses también, así que si es chofer de Lumaca, si nos vemos temprano en la mañana, o tardito, ahora en la tarde-noche, pues será un gusto verlo. Y gracias a usted y a todos sus compañeros por todo el trabajo que hacen, moviendo muchos, a miles de cartagineses, todos los días. En el 70-03-03-03, ustedes pueden seguir opinando. ¿Cuál es el partido de la fecha para ustedes, de la jornada 17? Les hablé el de hoy a las 8, Liberia contra Guanacasteca. Equipo arbitral, William Matus, Juan Carlos Mora, Paul Robles y Anthony Bravo. Es el equipo arbitral para Liberia contra Asociación Deportiva Guanacasteca. Programación de sábado, no entendí por qué viernes y sábado la programación, no juegos dominicales, pero me parece perfecto. Porque sábado a las 3, dos juegos, ambos por supuesto, transmisión de Radio Colombia. Grecia contra Deportivo Zapriza. En el Rafael Bolaños, el equipo arbitral, Brian Cruz, Félix Quesada, Benjamín Espinosa y David Sequeira. El equipo arbitral de Grecia contra Deportivo Zapriza. Les dije que a la misma hora habrá otro juego. En el Hito Pérez, Miguel Ángel Hito Pérez en Punta Arenas. Punta Arenas, el una vez campeón de Centroamérica contra Sporting FC. Equipo arbitral Roger Vindas, Osvaldo Luna, Luis Granados y Cristófer Ramírez. Para las 5.45 de la tarde, en el barrio Asís, es decir, en el Estadio Fellomés, a la casa del Cartaginés. Cartaginés contra San Carlos. Siempre, en este semestre, que juegue San Carlos, el partido es muy atractivo. Y esta vez lo pongo, por la actualidad, por lo más reciente, por encima de Cartaginés. O sea, se me hace muy atractivo el juego, más allá de que el decano tiene su aspiración de ir a Copa Centroamericana y de, por supuesto, dignificar el cierre de presentación del clausura, es ver qué hará San Carlos. ¿Será que puede ser líder general después de esta fecha? ¿O que pierde rueda el equipo norteño en la parte alta a sintonizar Colombia este fin de semana? Para Cartaginés contra San Carlos, el equipo arbitral será Andrés Arrieta, William Chou, Carlos Salazar y Eric Arias. 15 minutos después, en el Eval Rodríguez, a mí me tocará la distinción de ir a Pocosí con don Luis Quirós, con don Jonathan Rodríguez Porras, al Santos Club Esporte Rediano. Le recuerdo, 70-0-3-0-3-0-3, 70-0-3-0-3-0-3, para participar por un par de entradas dobles para observar Santos contra Herediano. Equipo arbitral, Keylor Herrera, Diego Salazar, Luis Núñez y Raúl Eduarte. Y el fútbol de primera, la Liga Proamérica Masculina, terminará la celebración o desarrollo de la fecha 17 en el estadio municipal de Pérez Celedón. Pérez Celedón contra Liga Deportiva La Juelense. Mañana sábado a las 8.30 de la noche, equipo arbitral Adrián Chinchilla, Dani Sojo, Jerry El Valverde y Jesús Montero. Como se lo digo en cada fecha y son testigos los árbitros bastantes que nos escuchan, les deseo bastantes éxitos a los equipos arbitrales durante la jornada del fin de semana. Por supuesto, toda y completa transmisión Colombia. Liberia versus Guanacasteca, el partido más atractivo. Y soy morado, dice Gilbert Mora de Guadalupe. Gilbert, muchas gracias por tu concepto. Así que para vos, el clásico de la Pampa, Liberia contra Guanacasteca, es para vos el partido más esperado. Hola, yo espero el clásico de la Pampa y que gane mi zaprisa. Dice el número que termina en 88.17. Gracias por estar en sintonía de Colombia y en el 70.03. Dice, hola Ronald, soy Willy, espero que se acuerde de mí. Nos conocimos en la Vuelta Ciclística. Willy, habrá sido en el Estadio Nacional, que nos vimos por ahí, en el Estadio Nacional. Muchísimas gracias y un abrazo. Qué gusto poder trabajar para vos a través de Radio Colombia. Muchos oyentes también mandando su número de cédula, nombre completo, para participar por entradas dobles para el juego entre Santos y Club Esporte Herediano. Cortesía del Departamento de Prensa de la Asociación Deportiva Santos, a Kevin Guerrero, del equipo de Pocosí. Un abrazo enorme. Siempre gracias y a toda la administración de la Asociación Deportiva Santos, que trabaja de forma impecable. La tabla de clasificación de la clausura 24, que nos permite proyectar en la distribución de fecha que ya hicimos de los seis juegos, entre viernes y sábado, pues nos permite proyectar numéricamente. Usted dará sus cálculos. Todos los equipos necesitarán ganar siempre, pero más en particular, si tu equipo está luchando por la permanencia, si está luchando por meter presión en zona de acceso a semifinales, o se quiere retener el liderato. Como Club Esporte Herediano, que tiene 32 puntos de 45 que disputó, líder, ya no tan sólido, ya no tan fuerte. Lo hemos, por supuesto, actualizado y desarrollado en las más recientes semanas. Segundo lugar para San Carlos, el equipo Sensación, del clausura 24. Los Toros del Norte tienen 31 puntos. Los Toros del Norte, 31, y diferencia de goles positiva de 16. Tercer puesto para el Deportivo Zapriza. El tricampeón de Costa Rica, tiene 31 unidades, una diferencia de goles positiva de 12. Es decir, San Carlos tiene ventaja de cuatro anotaciones con respecto al Deportivo Zapriza. El cuarto lugar, el último que da acceso a zona de semifinales, el campeón de Centroamérica. Liga Deportiva Alajuelense tiene 26 puntos. Está a seis unidades de líder herediano, y a cinco puntos de San Carlos y de Zapriza. Alajuelense que ganó siete de los 15 partidos que disputó en el clausura. Quinto lugar, y aquí viene la importancia, la relevancia del Clásico de La Pampa, todo lo que podría definir, al menos para este fin de semana, para desarrollo de fecha 17, con Liberia contra Guanacasteca, porque Guanacasteca es dueño del quinto lugar, con un total de 24 puntos. Y Liberia está en el sexto puesto, con 23 unidades. Así que la diferencia es corta, pero la ventaja hoy favorece a la Asociación Deportiva Guanacasteca. Séptimo lugar del clausura es Sporting, con un total de 20 puntos, que ha dignificado mucho su presentación en el clausura, con la llegada de Erdang Medford al banquillo del equipo alvinegro. Octavo puesto, Los Guerreros del Sur, Municipal Pérez Heredón, está en el octavo lugar, tiene 15 puntos de 45 que disputó hasta el momento. Noveno lugar, Grecia, tiene 13 puntos, décimo Cartaginés con 13, puesto 11 para Punta Arenas, también tiene 13 puntos, y décimo segundo y último del clausura, Santos, con un total de 8 unidades. Mientras Grecia, Cartaginés y Punta Arenas solamente ganaron 3 de los 15 juegos, Santos solamente triunfó en dos ocasiones en 15 partidos del campeonato clausura 2024. Suena el crunch de las nuevas Papas Pro, probalas en sus tres sabores, Barabacoa, Mesquite, Limón Explosivo y Chile Chipotle. Ese es el crunch de las nuevas Papas Pro. Es Roberto Torres que tiene que andar en algún lado comprando sus deliciosas Papas Pro. Se le ponchó una llanta a medio camino. Repuestos FM le trae la solución, el compresor de aire eléctrico portátil Dynasty, con medidor digital de presión, medición preestablecida, luz de emergencia y batería portátil. Ideal para su carro, bicicleta, flotadores, balones y más. Y cabe en la palma de su mano. Repuestos FM, líderes en car audio, video, seguridad y accesorios para su vehículo. Estamos en la Uruca, WhatsApp, 7121-8966, www.repuestosfm.com. Sus mensajes en el 70-03-03-03-03. Dice el número que termina en 76-22. El partido más atractivo de la fecha es Santos contra Herediano. Soy morado de corazón, dice Andrés Mata, desde Purral de Guadalupe. Así que muchas gracias por estar en sintonía de Colombia. ¿Qué otros mensajes tenemos? Hola, el mejor partido de la fecha es el Clásico de la Pampa. Soy sapricista. Muchos sapricistas opinando por el Clásico de la Pampa. ¿Qué sucede con el higuismo? El heredianismo, también presente. El partido más importante de la fecha, Herediano contra Santos. Eso define mucho. Dice Pablo Chávez. Pablo, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Colombia. y ustedes opinando sobre cuál es, según su criterio, el partido más atractivo de este fin de semana. Buenas tardes. Gracias por mantenernos siempre informados. Hoy será un superclásico en Guanacaste. Y que mañana gane mi equipo herediano. Dice Gerardo Carballo, que está en sintonía de Colombia y participando por la entrada doble para ver Santos contra Club Esporte Herediano a través del 70 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 Deje por favor, por favor su mensaje con nombre completo y con su número de cédula. Saludos, buenas tardes. Aquí en mi tiempo de almuerzo. Estoy de acuerdo con que Zapriza construya su nueva cueva. Lo ideal que sea en la capital y si no en Heredia. Dice el número que termina en 0 3 37 y yo les hago una muy cordial invitación de siempre que manden su nombre completo para poder saludarlos y lo más importante agradecerles por su mensaje. Bendiciones. Aquí el Tejar del Huarco siempre en sintonía de Colombia. Viva la liga, pero muy bueno el clásico de la Pampa. Me encanta que a falta de cinco fechas corrijo, serán siete fechas sin contar los juegos de este fin de semana porque si bien es jornada 17 resta la fecha 12 de completarse y con la celebración de este fin de semana del fútbol de Liga Proamérica faltarán seis juegos para cada institución para terminar la temporada regular del clausura 2024 y me encanta que hablamos de San Carlos hablamos de Guanacasteca hablamos del equipo de Liberia equipos que no sé ustedes si alguno de ustedes o alguna de ustedes tenía en su radar futbolero que San Carlos iba a pelear liderato que Liberia o Guanacasteca iba a pelear por acceso a zona de clasificación pues mi respeto porque yo no lo tenía precisamente en el radar que estas tres instituciones hicieran tan buen trabajo que estamos hablando de ellos como protagonistas y no como antagonistas no como los villanos de la desarrollo del clausura 24 del fútbol de la primera división si estás pensando en comprar carro este es el momento visita Grupo Q Usados compra tu usado de agencia y queda participando en la rifa de un viaje a Cancún noticias Extra Loom celebra la obtención de la certificación ISO 50001 gestión de la energía eso quiere decir que nuestros productos son fabricados con estándares energéticos sostenibles en armonía con el medio ambiente por eso mejor que sea Extra Loom 2 de la tarde con 18 minutos en Colombia Deportiva buenas tardes mi nombre es Isabel Alfaro que malo entrenador de herediano contento con los 7x1 nos dice este buen amigo hola como están soy oyente de Radio Colombia desde los Estados Unidos pura vida Rafael Montero conocido como Vesco Rafael que gusto saludarle de que parte de Estados Unidos nos escucha Costa Rica que volverá a tener presencia en Estados Unidos y por supuesto con cobertura Colombia con la Copa América 2024 que estará completa a través de la frecuencia 98.7 FM con todo el display informativo siguiendo a la selección de Costa Rica a la CL a la Tricolor pero también con todos los juegos de la etapa grupal del torneo interselecciones más antiguo del mundo y que vuelve a tener participación Costa Rica y que por supuesto tendrá información y transmisión en directo desde Estados Unidos por parte de Radio Colombia viva la liga saludos a la familia Rosales Monge nos dice el número que termina en 98.86 saludos cordiales desde Cachí excelente programa soy liguista y hoy gana Liberia nos dice este buen amigo soy morado pero sigo a Punta Arenas y espero que se mantenga en primera división la lucha por la permanencia está al rojo vivo por eso voy a a repasarles también la tabla de clasificación general la de la temporada regular completa es decir la de las 22 fechas de la etapa de clasificación de la apertura y lo que llevamos hasta ahorita del clausura voy de abajo hacia arriba el último lugar es Grecia tiene 28 puntos de 111 que disputó hasta el momento 28 puntos en la efectividad del equipo de Grecia puesto 11 Santos 31 puntos diferencia de goles negativa de 32 décimo lugar general en la lucha por la permanencia 31 puntos para Punta Arenas diferencia de goles de menos 16 es decir Grecia tiene desventaja de 3 puntos con respecto a Santos y el puerto noveno lugar que aquí hacemos el corte de clubes que están luchando por no descender Pérez Celedón tiene 32 puntos es decir le saca 4 puntos de respaldo a Grecia y uno por encima de Santos y Punta Arenas sigo leyendo la tabla de clasificación acumulada que podría deparar mucho de cara a clasificación de torneo internacional que para los equipos ticos es la copa centroamericana de CONCACAF octavo lugar para Liberia que tiene 45 unidades séptimo Sporting con 46 sexto Cartaginés 50 puntos quinto San Carlos 57 unidades cuarto lugar general hasta el momento es Guanacasteca con un total de 61 puntos le recuerdo que al cierre de temporada regular de la apertura estos equipos Cartaginés y Guanacasteca igualaron en puntos la diferencia de goles fue favorable para Cartaginés y por eso tuvo el acceso directo a semifinales pues hasta el momento a falta de 7 fechas para finalizar la temporada regular de todo el año Guanacasteca le saca 4 puntos de ventaja a Club Sport Cartaginés tercero de la general es Alajualense con 72 segundo herediano con 75 y primerísimo puesto de la temporada regular el Deportivo Zaprisa ganó 86 puntos de 111 que disputó como resultado de 27 victorias es el equipo que más triunfos tienen toda la temporada 5 empates la institución con menos juegos empatados en la temporada y 5 derrotas también el equipo con menos caídas durante la temporada 2023 2024 esto hablando de Liga Proamérica y del fútbol de la primera división que le recuerdo tendremos mañana Santos herediano a las 6 en Colombia y el Departamento de Comunicación del equipo guapileño nos envió par de entradas dobles para dos ganadores para observar Santos contra el Club Sport herediano mañana a través de Colombia repito la entrega informativa soy morado pero el partido más importante de la fecha es el clásico de la Pampa y Zaprisa de Costa Rica no de Tibás así que queremos Cueva Nueva saludos dice Marvin Medina Gómez desde Guadalupe Marvin le entró al tema de cuál es el juego más importante y de una vez mandó su mensaje sobre su deportivo Zaprisa en ese tema muy polémico pero muy atractivo para debatir con el proyecto que tiene la dirigencia del equipo zapricista de hacer nuevo estadio pero en territorio herediano ante la poca vialidad de que se pueda realizar y no será así sobre el terreno donde está el estadio Ricardo Zaprisa 2 de la tarde con 23 minutos en Radio Colombia me preguntaba un amigo que si el fin de semana en Liga de Ascenso así es y son los juegos de ida de los cuartos de final del clausura 2024 de la Liga de Ascenso con la siguiente programación este sabadito a las 7 de la noche marineros que juegan San Carlos en el Carlos Ugalde contra Escorpiones de Belén equipo arbitral Tomás Barrantes Elvis Salazar Gabriela Jiménez y Greivin Pérez para el domingo dos juegos a las 11 de la mañana con 15 minutos hasta me dio a mí me encanta el calor pero me imagino el calorón de Jicaral contra Limón Black Star dos instituciones que están luchando por llegar a la Liga Proamérica masculina a la primera división 11 con 15 Jicaral contra Limón Black Star estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña equipo arbitral Diego Cantillo Diego Díaz Steven Cotto y Denis Pérez también el domingo pero este será a las 3 de la tarde imagino una brisa fría tras una tarde cálida en el Estadio Labrador de Coronado Club Sport Uruguay de Coronado contra Sarchi será el desarrollo de este juego equipo arbitral Hubert Robles Jonathan Obregón Edwin Salazar y William Rodríguez y el lunes a las 7 de la noche tendremos Santa Ana contra Quepos Cambute Santa Ana Quepos Cambute será el juego de lunes por la noche a las 7 en el Estadio de Piedades de Santa Ana Santa Ana que fue ganador del campeonato apertura 2023 de la Liga de Ascenso el equipo arbitral para este juego será Kevin Ruiz Kenneth Díaz José Solórzano y Denilson Sosa juegos de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso que tendremos también por supuesto mucha información a través de Radio Columbia y se realizará la cuarta fecha de la Liga Promérica Femenina es el torneo apertura del fútbol femenino de la Primera División hoy a las 8 de la noche Dimas Escazú contra Puerto Viejo equipo arbitral Gabriel Calderón Josué Rojas Yamileth Vargas y Dilan Abarca el sábado a las 2 Tsunami Azul contra Pocosí equipo arbitral Kevin Cruz Joaquín Méndez Bismarck Zúñiga y Henry Cortés el sábado a las 4 Sporting contra Pérez Celedón equipo arbitral de Iván Cerdas José Montes Jordan Avellán y Yoser Adalis o Adalis voy a averiguar bien la pronunciación de quien será cuarto árbitro de Sporting contra Pérez Celedón y el domingo a las 2 juego que tendremos a través de Radio Columbia clásico del fútbol femenino Zapriza contra Alajuelense equipo arbitral Christopher Zanabria Fabián Baltodano Edgar Villarreal y Miguel Ramírez será el equipo arbitral de Zapriza contra Alajuelense repito que tendremos el domingo a las 2 a través de Radio Columbia ya me contestó el buen amigo Rafael Montero dice soy de New Jersey vivas a prisa soy taxista aquí así que don Rafael muchas bendiciones que sea un viernes laboral pero espectacular que sea un viernes bárbaro buenas víctor 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 j m m desde la paz del guarco excelente programación equipazo columbia soy mora ditico mi compañera mis hijos y yo les escuchamos pues muchas gracias don víctor un abrazo y gracias por estar en sintonía columbia a las 2 de la tarde con 27 minutos en columbia deportiva vamos a nuestra primera pausa don Roberto Torres Pereira columbia deportiva en 98.7 FM el deporte continúa después de comerciales columbia deportiva este verano con Banco Proamérica gane el doble pague sus compras del supermercado con sus tarjetas de crédito y obtenga doble acumulación en su programa de lealtad además participe en la tómbola Proamérica por una de las 60 tarjetas de regalo por 100 mil colones disfrute el doble con Banco Proamérica promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 aplican restricciones te imaginas comprar carro y ser el ganador de un viaje todo incluido a Cancún con Grupo Q usado se te hace realidad compra tu usado de agencia en nuestras sucursales y queda participando por un viaje todo incluido para dos personas a Cancún visitanos para conocer más de esta increíble promoción evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos emergencias médicas te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com afiliate al 22 90 44 44 emergencias médicas un médico a tu lado finalmente cuando llega el viernes te acordás que en KFC es viernes dialitas y el comienzo de tu fin de mejora pedí 8 14 24 o la cantidad que quieras dialitas a un precio increíble los viernes son definitivamente para chuparse los dedos de nada en puertas y ventanas mejor que sea extra lum contáctenos www.extralum.com whatsapp 84 21 41 52 y en redes sociales como extra lum sé un héroe este inicio de 2024 con giro la motocicleta dash 125 es un scooter ideal para movilidad eficiente y tecnológica cuenta con conectividad bluetooth sistema i3s para el ahorro de combustible y navegación giro a giro conoce más en www.giromotocr o visita nuestras sucursales sabía que en promedio ocurren más de 3000 sismos al año esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes pero tranquilo con una pintura como seal block de sur bloquee esas fisuras indeseadas seal block tiene 350% de enlongación su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras sino que evita que aparezcan además ella pinta y es antihongos todo en una sola pintura seal block la solución confiable para sus paredes todo el año regresamos a columbia deportiva siga la transmisión en vivo a través de facebook columbia deportiva dos de la tarde dos de la tarde con treinta minutos en columbia deportiva un abrazo a nuestro buen amigo jr céspedes que también nos envía un saludo desde estados unidos a todo costarricense que esté en estados unidos que en algún momento decidió que lo mejor para el presente y futuro propio de su familia era más allá de dejar costa rica era llevar a su costa rica en el corazón hacia estados unidos el abrazo enorme de parte de todos quienes estamos en radio columbia nuestro respeto nuestra admiración y gracias por permitirnos a todos ustedes chicos en estados unidos y en todo el mundo en todo el mundo donde escuchan radio columbia pues gracias por permitirnos llevar un pedacito de costa rica a través de esta frecuencia radiofónica histórica del deporte de costa rica del fútbol de costa rica de programas de entretenimiento de opinión programación musical y todo el contenido del grupo columbia también en columbia.co.cr muchas gracias que lindo poder trabajar para tanta gente tanta gente a través de radio columbia 98.7 FM buenas tardes el más importante es Liberia contra Guanacasteca viva el campeón de Centroamérica liga liga dice Mauricio Murillo don Mauricio muchas gracias por estar en sintonía columbia esto ante la consulta que yo les hice al inicio de columbia deportiva para ustedes cuál es el juego más atractivo de este fin de semana puede ser el partido de su equipo de preferencia del cual ama sus colores o cualquier otro partido que no tenga que ver con su institución incluso que no tenga que ver con que si define el liderato usted está más interesado en la lucha por la permanencia o al contrario su equipo está en media tabla pero usted quiere ver qué va a pasar con San Carlos en el fello mesa por ejemplo bueno también puede ser uno de los partidos atractivos que usted nos nomine aquí a través de radio columbia buenas tardes reportando sintonía desde Bogotá Colombia soy morado un abrazo dice Alejandro Vargas que además envía tres banderas de Costa Rica Alejandro muchas gracias y el mensaje que ya escuchaste también fue para vos gracias por llevar permitirnos a través de radio columbia llevar una parte de Costa Rica con cada entrega informativa que tenemos con cada transmisión de fútbol de otros deportes todo con todo nuestro contenido en el 70 03 03 03 03 dice que el estadio de Zaprisa se haga un nuevo sería mucho mejor nos dice el número que termina en 88 17 Andy Vega Amador está participando por la entrada doble está participando por la entrada doble para el juego Santos contra el club esporte herediano buenas tardes te saluda Mari desde Moravia soy morada de corazón Mari un abrazo y gracias por estar en sintonía de Radio Colombia 98.7 FM al cierre al cierre de Colombia deportiva de la emisión de las dos de la tarde pues estaremos dando los ganadores de las dos entradas dobles saludos desde Texas en carretera y en sintonía Morado de corazón y envía un corazón morado Helmut Helmut Alpizar Helmut muchísimas gracias que pura vida que bueno poder trabajar para tanta gente y tantos reportes a través de Colombia deportiva en el 70 03 03 03 03 de la lectura de mensajes que hice ustedes son testigos el partido que más le atrae a la afición Colombia que vamos a tenerlos todos a través de esta frecuencia pero el que más le atrae es Liberia contra Guanacasteca Liberia contra Guanacasteca que será transmisión Colombia hoy desde las 6 de la tarde hasta que el último protagonista habla en el estadio Edgardo Valtodano Griseño en el barrio Moracia en Liberia entonces vamos a escuchar a Joaquín Huertas que es futbolista del conjunto municipal Liberia y habla de la obligación del enfoque que tiene el equipo Pampero de cara al partido contra ADG sabemos que va a ser un partido bueno bonito que se nos trae creo que bueno para nadie es un secreto que estamos en deuda también no le hemos podido ganar pero el viernes estamos en casa y creo que la obligación de nosotros es ganar y poder darle una alegría a la presión es el clásico Liberia contra Guanacasteca el clásico de la Pampa yo siempre he defendido algo que el clásico más grande importante pesado del centro del continente es Zaprisa contra Liga Deportiva Alajuelense Liga Deportiva Alajuelense contra Zaprisa eso yo lo tengo clarito y lo he defendido contra colegas o ante colegas de otros países de Centroamérica pero Costa Rica también tiene otros enfrentamientos históricos más de 102 años de enfrentamientos entre Herediano y Alajuelense entre Cartaginés y Alajuelense Cartaginés y Club Esporte Herediano también son clásicos se da en todo el mundo que está el clásico fortísimo y hay rivalidades también como se dice en la MLS en el fútbol de los Estados Unidos que tiene sus rivalidades o clásicos y el partido entre Liberia y Guanacasteca es definitivamente todo un clásico el clásico de la Pampa ya les hablé de Liberia que está en el clausura en la tabla de clasificación sexto lugar con 23 puntos así que muy importante para Liberia pero Guanacasteca está arriba quinto lugar con 24 y de Guanacasteca vamos a escuchar a Pedro Leal capitán uno de los líderes de esa zona defensiva del equipo del ADG que es el lateral por izquierda puede ser lateral volante porque es un futbolista profundo de buen manejo de pelota y que cumple bien con su primera misión que es defender como lateral por izquierda esto dice Pedro Leal sobre el enfrentamiento futbolero contra Liberia de esta noche sabemos de que es un partido diferente nosotros por ende somos conscientes de que es un gran impulso para nosotros durante el torneo sacar los tres puntos allá no solo por el torneo internacional sino también por el torneo local creo que hemos hecho un gran esfuerzo ha sido un camino muy difícil cuando Pedro Leal nos dice del torneo internacional por supuesto el torneo internacional al cual tienen acceso directo los clubes ticos es la copa centroamericana apellido CONCACAF copa centroamericana de CONCACAF y para clasificar pues el formato está clarito ganar alguno de los dos torneos cortos ya Zapriza ganó la apertura estará en el segundo semestre de este año jugando copa centroamericana si el campeón es el mismo quiero decir si repite esa prisa tenemos que irnos a tabla general acumulada o es más que el campeón sea otro equipo los otros dos clubes porque Costa Rica tiene según las más recientes informaciones de CONCACAF tiene la garantía de cuatro cupos en copa centroamericana todavía entonces hay que descartar a los campeones de la tabla general acumulada y los dos clubes que tengan mejor colocación acompañarán a Zapriza y al campeón del clausura o a ese otro equipo a través de tabla de clasificación acumulada a la próxima copa centroamericana de CONCACAF y resulta que en tabla general que es una posibilidad no una garantía para el cuarto puesto que es algo muy diferente el cuarto lugar lo tiene Guanacasteca con un total de 61 puntos 11 unidades menos que Alajuelense pero cuatro más que San Carlos y 11 más que el club sport cartaginés a ver que en algún momento estuvieron taco a taco ustedes me entienden el concepto futbolero estuvieron parejos equilibrados en unidades al cierre de la apertura y Guanacasteca ha sacado tremenda ventaja de 11 puntos con respecto a Cartaginés en la tabla general acumulada les digo que no es garantía ¿por qué? porque si por ejemplo asociación deportiva San Carlos que no tengo duda que va a clasificar no tengo duda ahorita porque antes del torneo yo no lo ponía en mis batazos a clasificar a semifinales si San Carlos es campeón entonces irían a copas centroamericanas a prisa asociación deportiva San Carlos y los mejores colocados en tabla de clasificación general que en este caso serían herediano y alajuelense o sea que si Guanacasteca es cuarto lugar general pero no es campeón porque San Carlos le ganaría la vuelta le ganaría el cupo pues el cuarto puesto no es garantía pero sí una posibilidad para poder estar en copa centroamericana de CONCACAF lo sigo leyendo las 2.39 minutos en Colombia Deportiva en el 70.03.0303 dice Emanuel Montero en sintonía partido de la fecha clásico de la Pampa se las trae y nos envía un corazón rojo y un corazón amarillo vivo en Pérez Celedón siempre escucho Colombia viva Zapriza Colombia y yo nacimos en 1947 dice el amigo o amiga cuyo número termina en 61.33 por favor siempre siempre por favor poner su nombre completo para poder saludarlos de forma idónea saludos señor Ronald Villalobos saludos amigos de la 14 veces mundialista la emisora que está en el corazón del pueblo muchísimas gracias qué gusto poder trabajar para ustedes soy manudo pero el partido de la jornada es el derbi de Guanacaste el clásico de la Pampa faltan jornadas pero el que pierda prácticamente le dice adiós a la clasificación les quedaría complicado cazar a Liga Deportiva La Juelense nos dice este buen amigo que hace su análisis ya proyectando precisamente pues jornada 22 que estamos cada vez más cerca se va rapidísima la etapa de clasificación del clausura 24 buenas tardes saludos los escucho desde dice buenas tardes saludos los escucho Río soy manudo de corazón no sé de qué parte nos escucha si nos iba a poner el lugar soy manudo de corazón número que termina en 2568 qué bueno poder saludar a tanta gente en el 70 03 0303 buenas y heredianas tardes Mauricio Quirós voy por las entradas dice Mauricio Quirós ya que Mauricio Quirós es herediano escuchemos a Orlando Galo Orlando Galo uno de los puntos altos del club esporte herediano en la presente temporada hablo del clausura y en la participación que tuvo el team en Copa Centroamericana de CONCACAF así que escuchemos a Orlando Galo pues enfocado en el partido de herediano contra Santos defender el liderato que es lo que tenemos en mente seguir tenemos un punto ahí que en realidad no somos conformes con ese punto pero tenemos que seguir trabajando es Orlando Galo figura de club esporte herediano uno de los equipos que está o el equipo que está aferrado al liderato ya esta vez con con un punto de ventaja y ya sin la presión voy a decirlo yo no lo están diciendo nadie en heredia la presión del torneo internacional es decir ya podrá planificar todo y absolutamente todo enfocado en el torneo doméstico en el clausura 24 de la liga proamérica lo sigo leyendo en el 70 030303 buenas tardes el clásico de la pampa no me lo pierdo ya sabe amigo hoy 6 de la tarde transmisión columbia el juego será las 8 está bien un estadio nuevo remodelado para esa prisa pero en el mismo lugar esos 105 por 68 es decir el tamaño de la cancha son sagrados el más grande de centroamérica ha escrito mucha historia ahí saludos Luis Ramírez morado hasta el alma Luis pues muchas gracias por generar su opinión saludos columbia zaprisa es un equipo nacional representa más allá a un país no a unas barriadas saludos una bella y morada tarde saludos a todos dice roger trejos desde san jose don roger gracias por su comentario saludos dos partidos interesantes este amigo nos habla de dos juegos y hace una combinación me parece muy muy importante saludos dos partidos interesantes clásico de guanacaste y en la segunda jicaral contra limón gerardo eliguista de heredia gerardo muchas gracias lo enfocaste muy bien en dar una combinación de elementos me parece perfecto muy válido el iberia guanacasteca hoy desde las 6 transmisión columbia del juego que será las 8 y en el ascenso en el inicio de las llaves de cuartos de final de la liga de ascenso jicaral contra limón partidos muy atractivos como en la liga promérica femenina luce muy atractivo el juego entre zaprisa y liga deportiva la juanense que por supuesto lo tendremos aquí a las 2 de la tarde el próximo domingo en columbia deportiva ya escuchamos voces de liberia de guanacasteca una voz de herediano les parece si vamos con voz del deportivo zaprisa Ariel rodríguez va a enfocarse a referirse al partido entre zaprisa y municipal grecia que será este sábado transmisión columbia el juego a las 3 de la tarde a las 3 grecia contra el deportivo zaprisa y esto dice el delantero del equipo morado viendo el último partido verdad y creo que grecia viene en mejoría verdad y creo que nosotros tenemos que analizar todo creo que son fuertes en bola muerta es algo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo para estar enfocados en eso y al final vamos a tener también esta semana análisis de grecia para poder contrarrestar el trabajo de ellos y hacer lo que nos corresponde a nosotros es Ariel rodríguez del deportivo zaprisa refiriéndose al juego ante grecia mañana a las 3 transmisión columbia les prometo que vamos a tener un fin de semana muy futbolero y muy entretenido esto es lo que nos corresponde a nosotros en radio columbia en el área de deportes informarlos entretenerlos trabajar para ustedes más mensajes en el 70 03 03 03 03 les recuerdo que tenemos dos entradas dobles para el juego entre santos y club esporte herediano cortesía de la asociación deportiva santos saludos de vuelta del jorco de acerri pablo navarro don ronald cree que santa ana hacienda directo habrá gran final en la segunda división pablo un abrazo y gracias por solicitar el criterio para mí a excepción de años anteriores en el ascenso esta vez tendremos gran final no sé cuál será el equipo no lo conozco evidentemente pero creo que habrá gran final sería dos partidos entre santa ana y el mejor del clausura para poder tener puesto directo en la máxima división soy heredianísimo y por lo tanto el partido más importante será mañana a las seis en guap y les dice juan jose jota perdón juan carlos jota hernández don juan carlos gracias por estar en sintonía columbia dos con cuarenta y cinco en la tarde señor roberto torres segunda pausa en columbia deportiva el deporte continúa después de comerciales columbia deportiva pasate a telecable con té de ticos empecé a disfrutar todo el entretenimiento desde la comodidad de tu hogar al mejor precio ciento cincuenta megas más tv digital por treinta y tres mil novecientos noventa colones pasate ya a telecable cuarenta ochenta cuatro mil cuando el clima se sale de control es tiempo de cool guard del lanco el agente impermeabilizante con tecnología para techos a prueba de todo ahora cool guard es tu arma más sofisticada contra lluvias huracanadas filtraciones y con extrema resistencia al agua en posada ponte en acción impermeabiliza con cool guard del lanco para techos a prueba de todo siente el color siente la protección lanco en clínica del varón eliminación de verrugas genitales en sesenta y cinco mil colones consulta médica del varón en sesenta y cinco mil colones vasectomía sin bisturía en ciento treinta mil colones circuncisión con bisturía electrónico en trescientos sesenta mil colones coordine su cita llamando al veintidós veintidós noventa y tres cuarenta y ocho o al whatsapp setenta sesenta y uno sesenta veintiocho en redes sociales como clínica del varón o al correo clínica del varón costarica arroba gmail punto com estamos en san jose frente al hospital san juan de dios clínica del varón veintiocho años de experiencia amiga estuvo deliciosa la cena si verdad que bien que nos pudimos ver hoy invito yo porque al pagar con mi tarjeta visa con eto miles de vac tengo doble acumulación de millas en restaurantes en serio entonces la próxima semana invito yo aplican restricciones promoción válida del quince de marzo al quince de mayo de dos mil veinticuatro regresamos a columbia deportiva dos con cuarenta y siete en la tarde gracias por estar en sintonía de columbia y columbia deportiva en noventa y ocho punto siete fm estoy encantado de poder trabajar para ustedes en este viernes futbolero a través de radio columbia porque desde las seis de la tarde tendremos previo de clásico de la pampa liberia contra guanacasteca el partido y siempre se lo recomiendo el post partido espectacular a través de la catorce veces mundialista lo sigo leyendo y ya casi seguimos combinando con audios de protagonistas de la liga promérica saludos señor ronald villalobos según mi humilde opinión zaprisa es una empresa no un equipo de cantón y no de provincia es muy buen enfoque no nos da su nombre completo amigo o amiga cuyo número termina en treinta y cinco noventa y uno porque así es zaprisa no se identifica en su nombre en su identidad con una zona específica con una región específica de costa rica si bien todos sabemos que es de san jose pero hasta ustedes mismos zapristas lo han dicho muchas veces el zaprisa de costa rica así que esa ese pulso y esa opinión entre el proyecto que tiene la dirigencia de hacer un estadio un complejo deportivo en heredia y sacar al zapri de tibás pues ha tenido recibimiento positivo y y de negación por parte de aficionados del deportivo zaprisa ya veremos cómo se resuelve lo cierto es que poniendo un punto medio estarán de acuerdo zapricistas que el hecho de tener un nuevo estadio suena también bastante atractivo como lo está trabajando liga deportiva la jolense y como está solo meses de ser una auténtica realidad para clubesport herediano muchas gracias por estar en sintonía columbia que nos dice este amigo esta amiga a ver buenas tardes soy tico del puerto puerto los escucho desde brooklyn nueva york saludos muchísimas gracias cuál es su nombre número termina en 37 60 con el más uno al inicio señal inequívoca de que nos escribe de un número de estados unidos así que gracias por estar en sintonía columbia más voces de protagonistas yo les dije que me parece muy atractivo por san carlos el cartaginés contra san carlos que tendremos mañana desde la 545 transmisión columbia así que vamos a escuchar a luis antonio marín el dt del sublíder del clausura luis antonio marín hace análisis en esta comparecencia que tuvo muy temprano con los colegas de san carlos con los medios de comunicación de esa zona de nuestro país qué diferencias ve del cartaginés que tuvo mario garcía al que hoy gestiona desde el banquillo greiving mora cartaginés sí mostró algunas algunas cosas diferentes digamos en el posicionamiento del equipo un poco diferente con un 4 2 3 1 también nombres diferentes ¿verdad? vimos a por ejemplo Douglas López ya más empezando un partido junto con Dylan Flores que no prácticamente no jugaba jugaba muy poco vimos a un William Quiroz en la defensa que prácticamente no había jugado un minuto entonces cosas así que uno Jekyll Venegas entrando ya de titular cuando antes era más cambio que otra cosa vimos cositas diferentes yo creo que un equipo un poquito estructurado defensivamente un poquito mejor y cartaginés es un equipo que de medio campo hacia adelante tiene mucho talento si usted hace la lista de jugadores Marco Ureña Marcelo Hernández Guevara Jekyll Venegas Dylan Flores ya te vas dando cuenta ingresó Kenneth Cerdas que prácticamente era un jugador que nunca no había jugado un minuto es Luis Antonio Marín el DT de San Carlos cuál es el objetivo de cartaginés en las próximas y últimas siete fechas de la temporada regular esto respondió su técnico Greivin Mora el objetivo sabemos que la clasificación está un poco compleja nadie es ajeno a eso la matemática no falla estamos muy largo del cuarto lugar yo creo que el grupo es consciente que nuestro objetivo más inmediato y al cual estamos más cerca es por la CONCACAF vamos a hablar de Liga Deportiva Alajuelense que mañana visitará Pérez Celedón 830 Transmisión Colombia la liga da a conocer precios de los boletos para el clásico el próximo 20 de abril a las 8 de la noche Transmisión Colombia dice popular norte 5 mil popular oeste 7 mil mismo precio para gradería oeste gradería norte y gradería este 10 mil platea oeste 11 mil platea sur 14 mil mismo precio para platea oeste preferencial platea este 16 mil y platea este preferencial 19 mil colones boletos disponibles en boletería la liga punto com boletería la liga punto com es la información que da la asociación liga deportiva la juanense que nos da pie para escuchar a carlos martínez futbolista del equipo rojinegro el enfoque manudo para el juego contra Pérez Celedón partido importante importante por por lo que nos estamos jugando estamos en una posición pues en la que no no tenemos este mucha certeza de lo que lo que puede pasar verdad este tenemos rivales atrás que están buscando puntos también para intentar meterse entre en bueno en esa siguiente fase es decir que será un partido muy importante hemos dejado ir puntos en el Morelia y también escuchemos a Luis Fallas el técnico de Pérez Celedón el enfoque generaleño en el cierre y lucha por la permanencia usted los escucha y ellos están conscientes muy muy conscientes de la situación en que está y de por qué estamos perdiendo los partidos entonces ya queda mejorar porque arriesgamos buscamos la intención de ir hacia el frente es Luis Fernando Fallas el DT del Municipal Pérez Celedón en el último minuto de Colombia Deportiva les doy los nombres de ganadores de entrada doble para observar Santos contra Club Sportrediano gracias al Departamento de Comunicación de Mercadeo del equipo de Santos desde Guapiles Jeffrey Monge Jeffrey Monge es ganador de entrada doble para juego Santos contra Club Sportrediano y también Gonzalo González Cascante Gonzalo González Cascante que dice me gustaría ganarme las entradas para ver a mis santos los escucho desde una finca bananera en Cariari muchas gracias no hombres gracias a vos por estar en Sintonía Colombia y ya ves escuchaste Colombia Deportiva y ganaste te hablo así de vos y no de usted por la confianza y cercanía que siento al ser clientela Colombia porque yo trabajo para vos Gonzalo González y también a Jeffrey Monge felicitaciones y toda la audiencia Colombia que conversó conmigo en el 70 030303 y que en este caso estos dos muy buenos amigos y oyentes Colombia tendrán entrada para ver Santos contra Herediano Santos Herediano mañana a las 6 transmisión Colombia lo dejamos por un ratito porque volveré a estar con ustedes con más de nuestros compañeros en punto decisivo a las 4 en Colombia Deportiva feliz tarde finalizando